hola hola chicos mi gente linda cómo están todos y hoy estoy aquí con ustedes reunidos una vez más este es el primer vídeo que hago el primer tutorial que hago en este año y desafortunadamente no había podido estar con ustedes quise haber hecho un tutorial de para la partida de año para desearles el feliz año nuevo y compartir con ustedes un ratico pero desafortunadamente pues me dio kobe nos dio kobe aquí a toda mi familia y pues precisamente en esos días estuve muy mal entonces no pude estar con ustedes no pude compartir con ustedes y no había podido hacer ningún tutorial también por eso siempre pues queda un poco mal después de que pasa todo pero bueno aquí estamos poniéndonos nuevamente de pie y obviamente no quiero empezar este tutorial sin desearles un feliz año porque aunque ya han pasado unos días pues el año apenas empieza y yo deseo desearles un feliz año de todo corazón a ustedes gente maravillosa que han estado conmigo a lo largo de un año ya vamos a tener el canal va a tener un año por estos días creo que si no estoy mal hoy 6 de enero estoy cumpliendo un año de haber hecho mi primer tutorial si no me equivoco si no pues estamos por ahí entonces muchísimas gracias ha sido un año de mucho aprendizaje gracias a ustedes me han enseñado mucho me han apoyado mucho me hagan aportar han aportado muchas cosas a mi vida todas positivas y se los agradezco deseo que para ustedes este año sea un año completamente bendecido y que dios cumpla todos los deseos de su corazón en verdad que lo deseo para todo el mundo deseo que este año sea muchísimo mejor que todos los años pasados que nos dé las fuerzas que necesitamos que nos dé la luz que necesitamos la ilusión que nos ha hecho falta el amor que quizás nos ha hecho falta la seguridad que nos ha hecho falta los sueños que nos han hecho falta quizás y que no nos han permitido llegar a nuestras metas y los que han podido llegar a sus metas pues que las puedan conservar que todo en la vida de ustedes a nivel emocional a nivel familiar a nivel profesional fluya perfectamente y que dios los lleve siempre en la mano siempre en la mano especialmente en esos momentos difíciles no que parece que parece que como que que todo está confuso no les deseo mil y mil bendiciones de todo corazón les agradezco muchísimo por todo espero que este año podamos seguir compartiendo muchísimas cosas más y que estemos aquí por muchos muchos años y los quiero mucho y nada chicos hubiera querido hacer el primer tutorial pues dándoles la cara pero tengo cara de kobe entonces esto bueno tampoco quise esperar más no porque ya hace días que no hago tutorial entonces nada chicos un beso a todos un abrazo gigante y hoy pues vamos a ver este tutorial de esta blusita que tengo que me han pedido y bueno vamos a hacerla pues poco a poco es una blusita bien bien interesante bien linda aquí está hecha en una tela que parece ser como tela jean delgadita para lavada entonces la podríamos hacer así y se vería muy linda pero también podríamos usar una papelina no sé otra telita que ustedes a bien tengan usar entonces bueno vamos a hacerla es una blusita camisera entonces tiene tiene este detalle de la cola entonces tenemos que aprender a leer las golas a mediante la foto saber de qué manera está cortada no para lograr el mismo efecto hay golas rotondas hay golas que simplemente las podemos hacer cortando tiras al sesgo hay golas que son rectas entonces tenemos que aprender a identificarlas ok bueno entonces vamos a empezar vamos a empezar con el delantero como lo hacemos usualmente yo aquí este papelito le doble un pedacito porque lo voy a necesitar para algo más adelante ya les explicaré pero por ahora pues voy a iniciar como lo hacemos habitualmente entonces aquí simplemente bajo la medida del escote que para el caso de mi maniquí son ocho centímetros y medio la altura de busto que son 28 centímetros para mi maniquí el talle delantero que son 47 y inmediatamente voy a marcar la medida de altura de cadera porque esta blusita la vamos a hacer larga la vamos a hacer de manera que se puede dejar por fuera si queremos o de manera que la podamos meter por dentro del pantalón también la vamos a hacer un poquito suelta porque se ve que está un poco suelta entonces le vamos a dar la altura de cadera que para el maniquí que es que que es entre una talla 8 y 10 serían 20 centímetros aquí justo me dan los 20 centímetros entonces yo simplemente lo dejo así ahora ok los 20 centímetros fue de la línea de cintura hacia abajo no ahora en medio de estos dos puntos voy a ubicar la mitad y voy a marcar otro punto que sería aquí y marcó mis filias y bueno esta simplemente la resalto pero me dio justo ahí en el orito del papel aquí voy a marcarla el ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio tras una línea y bajó 4 centímetros que es para la caída de hombro ahora marcó la línea de hombro que para mi maniquí serían 13 centímetros y lo demás es escote pero inmediatamente voy a hacer la corrección de hombro porque esta blusa lleva manga entonces tenemos que hacer el traslado de hombro bajo dos centímetros para eliminárselos y después dárselos a la espalda y aquí por este lado voy a bajar un centímetro para escotar un poquito mi cuello para que no quede como ahorcada entonces aquí marcó la línea de hombro y aquí rectificó mi escote ok estando eso listo entonces voy a marcar los contornos esta blusita como ustedes pueden ver acá esta suelta es un poquito ancha entonces le vamos a dar al molde inmediatamente unos aumentos unos desahogos para que nos quede así suelta más que todo va a hacer en la cintura y quizás en la cadera yo le voy a dar unos aumentos pero si ustedes la quieren hacer un poquito más suelta la pueden le pueden dar un poco más de aumentos no entonces bueno vamos con el busto el busto para mi maniquí son 96 96 dividido en 4 me dan 24 más un centímetro que esto si es normal siempre doy un centímetro entonces serían 25 entonces aquí en la cintura la cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4 más 3 centímetros para pinzas son 22 más un centímetro voy a dar para desahogo son 23 y aquí en la cadera la cadera para mi maniquí son 100 dividido en 4 me dan 25 más un centímetro para desahogo son 26 ok ahora aquí voy a marcar la distancia de busto que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio 9 centímetros y medio y 9 centímetros y medio los marco aquí porque esta blusa va a llevar un corte aquí no entonces por eso voy a lo voy a prolongar hasta aquí abajo aquí a cada lado de la distancia de busto voy a marcar centímetro y medio para hacer mi pinza esta blusa no le vamos a hacer ajuste de radio de busto porque ahorita entonces aquí voy a marcar mis líneas aquí voy a bajar 13 centímetros para mi pinza para mi pinza esta es la profundidad que va a tener mi pinza y aquí voy a marcar la cadera aquí parece que me quedó mal la cadera dije 25 más 1 26 aquí muy bien ahora aquí por el costado voy a bajar 7 centímetros y le voy a marcar a cada lado centímetro y medio recuerden que debajo de este tutorial yo dejo links de otros tutoriales muy importantes y sobre todo para las personas que están empezando en este arte de cómo tomar medidas de cómo hacer básico de pantalón básico de blusa básico de falda y cómo eliminar la diferencia de talles de qué manera ubicar la pinza de cuánto hacer la pinza todas esas cosas que nos sirven mucho para entender este proceso y además pues dejo otros tutoriales también diferentes estilos de pantalón de blusas en fin bueno entonces aquí ya estando lo de la pinza marcado las dos pinzas vamos a marcar este corte al hombro normalmente nosotros este corte lo hacemos aquí a la mitad pero esta gola no parece que no queda bien que venga tan a la mitad porque la cola lo uno se nos va a parar quizás no va a caer así sobre el hombro como cae en este modelo y además nos va a quedar como muy encima de la cara entonces para y la cola pues va metida en el corte que vamos a hacer entonces para eso no hagamos el corte aquí tan a la mitad del hombro sino hagámoslo un poquito hacia el hacia el hombro no entonces vamos a correr tres centímetros tres centímetros así de esta manera y hacemos la línea y ahí marcaríamos el corte este sería entonces nuestro corte el corte por donde iría la cola metida ok entonces estando esto así lo que voy a hacer es que voy a abrir este molde que tenía aquí así dobladito y voy a correrle un centímetro arriba y abajo para darle el monte esta blusita va a llevar montaduras montura o vista sobrepuesta o botonera sobrepuesta hacia arriba para la parte de los botones entonces la vamos a hacer así de esa manera entonces saco un centímetro un centímetro paso mi línea aquí cierro este sería el monte para los botones vamos a hacerle un monte de dos centímetros entonces lo que quiere decir que los botones vendrían aquí 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 vendrían los botones que sería como la unión en realidad la medida exacta de la blusa aquí sería los botones más o menos y esto ya sería el monte a esto le vamos a cortar una vista porque parece que así está hecho le vamos a cortar una vista que monte en sí y los botones van aquí en la mitad aquí irían los botones en esta parte que sería los ojales y los botones en esta parte ok de esa manera vamos a hacer el monte de esta blusa porque así parece que están muy bien muy bien entonces aquí vamos a sacar este molde vamos a sacarlo para poder cerrar la pinza del costado entonces este molde sería aquí así eliminamos esto que es del hombro para la parte de la espalda aquí cortamos nuestro escote así de esta manera este sería el delantero ahora aquí por este lado vamos a cerrar la pinza necesitamos un poco de papel cerramos la pinza de costado para poder rectificar nuestro costado y definir la sisa que no la hemos definido entonces aquí cerramos nuestra pinza así de esta manera aquí vamos a salir un centímetro porque aquí tenemos que rectificar entonces de pronto se nos reduce un poco la medida entonces salimos un centímetro marcamos nuestro costado que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros ustedes si no tienen la medida de costado la pueden sacar de la tabla de medidas que yo les dejo aquí y aquí vamos a trazar una línea desde este punto pasando por el centímetro que salimos hasta llegar a la cintura y ese sería mi costado aquí por este lado vamos a entrar centímetro y medio entramos centímetro y medio trazamos una línea al hombro así de esta manera y ya podemos rectificar nuestra sisa muy bien entonces ya nos quedaría listo nuestro molde de costado también vamos a cortarlo vamos a sacarlo esto es parte de la espalda lo sacamos aquí corregimos esta puntita que no nos vaya a quedar fea que no nos vaya a quedar con mucha punta la suavizamos y así nos quedarían los moldes del delantero les voy a explicar para las personas que no saben cómo hacer la vista entonces aquí digamos este es el molde este molde no tiene costuras estos moldes no tienen costuras ninguno de estos moldes tienen costuras aquí simplemente le vamos a dar un centímetro que viene siendo para la costura y aparte vamos a cortar una tirita de 4 centímetros entonces 4 centímetros que serían 2 centímetros para costuras y 2 centímetros para el monte entonces cortamos la tirita así de el largo que la necesitamos así y esta sería este sería nuestro bajante o nuestra vista para monte o esto tiene que ir al hilo no puede ir al sesgo entonces aquí lo que hacemos es que venimos y pegamos esta vista aquí por detrás a nuestra blusita bueno yo esta no le dejé costuras entonces no se la puedo pegar no le puedo tomar costuras a esa porque no le dejé pues ese molde no tiene costuras entonces aquí digamos esta es la costura con la que va pegadito y esta es la costura que va a doblar encima ya les explico entonces esto iría aquí así la pegamos así después la traemos la volteamos le quitamos esta puntita para que nos quede lindo y nos quedaría así la vista sobrepuesta ok de esta manera nos quedaría la vista en nuestra blusa esto para ambos lados entonces en un lado van los ojales y en el otro lado van los botones y la blusa aquí sería el botón y el ojales entonces puede ser uno aquí en el busto otro en la cintura otro en la mitad de estas dos de este espacio y otro en la misma medida que ponemos aquí la podemos poner aquí más o menos o pueden poner ya dos botoncitos o ya es opcional como ustedes quieran entonces así nos quedaría el bajante para nuestra blusa ok y después viene el cuello y abraza todo abraza la blusa abraza el bajante y abraza todo entonces esto en cuanto al delantero ya estaría así listo por este lado o este bajante sobra decir que debe ir fusionado con entretela y a la entretela le eliminamos las costuras para que la parte de las costuras no nos quede tan grueso le damos los centímetros de costura yo le doy suelo darle un centímetro por todos lados pues por si saco ello y aquí en esta parte también pero en el costado generalmente le doy dos centímetros y plancho con el fileteo y le plancho las costuras abiertas generalmente lo hago así ok entonces ahora vamos a ver la espalda entonces la espalda también es muy sencilla vamos a hacerla como la hacemos normalmente vamos a bajar dos centímetros la altura de busto que son 28 el talle de espalda que son 44 de la cintura hacia abajo marcamos la altura de cadera que son 20 son lo mismo que dejamos al delantero y en medio de estos dos puntos vamos a marcar otro punto que sería aquí trazo estas líneas y bueno y vamos a marcar el ancho de espalda que para el caso del maniquí serían 20 centímetros y medio como ya les he dicho y prolongó esta línea hasta esta nueva línea que tenemos aquí bajo tres centímetros perdón cuatro centímetros que es para la caída de hombro marco mi medida de hombro que es de 13 centímetros trazo mi línea y rectifico el escote ese es mi escote ok muy bien entonces ahora voy a marcar los contornos entonces 96 es la medida de busto para mi maniquí dividido en cuatro me da 24 más medio centímetro que le voy a dar de desahogo entonces serían 24.5 ya saben si ustedes le quieren dar un poquito más le pueden dar más la cintura para mi maniquí son 76 dividido en cuatro dan 19 más cuatro centímetros que siempre doy para los ajustes de la blusa entonces serían 23 más medio centímetro para desahogo de la cintura serían 23.5 entonces los marco así de esta manera para la cintura serían 100 dividido en cuatro me da 25 más medio centímetro 25 punto y medio aquí por la línea de la cintura voy a entrar dos centímetros y voy a marcar en medio de estos dos puntos voy a marcar la mitad y ahí voy a ubicar mi pinza y a cada lado le voy a dar un centímetro ok entonces trazo mi línea de costados igualmente aquí en la parte de la cadera trazo mi línea de costados esta línea la llevo a perder al escote en cero aquí también cierro mi centro de espalda así de esta manera con una curva un poquito suave y esta línea de la pinza la voy a escuadrar hacia arriba y hacia abajo porque aquí también va a llevar un corte entonces la voy a escuadrar de la misma manera pero hasta acá por ahora porque también tengo que arreglar el hombro entonces por ahora la escuadro así bajo 13 centímetros y hago mi pinza marco mi pinza normalmente así de esta manera en el hombro dijimos que habíamos dejado tres centímetros verdad entonces bueno pero primero antes de corregir el hombro voy a ponerle aquí un pedacito para hacerle el tratado de hombro verdad para que ustedes me puedan entender las personas que no les es muy familiar este proceso entonces aquí subo dos centímetros que son los dos centímetros que le quité al delantero subo esos dos centímetros para recuperarlos porque tengo que recuperarlos y aquí rectifico mi escote y aquí rectifico mi hombro una vez he hecho eso voy a marcar tres centímetros de aquí hacia aquí que fue lo mismo que dejé en el delantero tres centímetros y a ese punto sobre esta nueva línea que es mi nueva línea de hombro voy a traer a morir esta línea igual para que también me tienen que casar porque la pila tengo que unir la blusa por los hombros y después venir con la gola pasando por el delantero derecho hasta la espalda entonces muy bien por eso tenemos que asegurarnos de que aquí esté igual los hombros estén igual igual el corte esté en la misma dirección entonces aquí voy a definir mi costado que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros lo rectifico y lo demás es muy bien entonces así por este lado ya estaría listo mi molde de espalda podríamos decir entonces lo voy a cortar para poder definir las cosas que hacen falta muy bien entonces vamos a partir el molde vamos a partirlo por aquí y por aquí es donde va a llevar el corte este es el corte y esta partecita pues se la quitamos ok muy bien entonces ahora vamos a entrar a definir algunas cosas lo primero es que tenemos que mirar a ver cuánto es nuestro recorrido de sisa porque la blusa pues va a llevar manga entonces necesitamos saber cuánto va a ser la sisa entonces voy a tomar mis dos sisas aquí y las voy a medir para el momento en el que vaya a ser la manga pues saber cuánto es verdad ok aquí serían 24.5 y aquí en esta serían 25 puntos ok eso en cuanto a mis sisas ahora aquí vamos a mirar el escote para saber el cuello pintamos la medida del cuello entonces aquí serían 14 11 en el delantero y aquí en la espalda serían 11 ok 11 además vamos a buscar una medida que será la medida de la profundidad de la gola la gola la gola la gola como ustedes la pueden ver aquí la cola yo creo que llega más o menos a la cintura simplemente que ella es ancha aquí como ustedes se dan cuenta y ella se va haciendo delgadita hasta llegar a la cintura entonces lo que quiere decir que tenemos que traerla hasta aquí entonces este tenemos que tener en cuenta este recorrido más este recorrido ok este recorrido podemos sacarlo sumando el delante talle delantero con el talle de la espalda entonces que sería mi talle delantero de mi maniquí son 47 más el talle de espaldas son 44 entonces serían 91 el recorrido total de esta de este corte desde aquí pasando hasta llegar aquí ok uniendo los dos entonces sería 91 esa es una medida que también tengo que tener en cuenta a la hora de hacer mi bolita ok muy bien entonces esto está listo por este lado lo vamos a dejar en un ladito por ahora muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la manga para hacer la manga vamos a doblar el papelito así de esta manera y vamos a empezar a hacer nuestra manga entonces esta manga es una manga que la podemos hacer anchita sueltica entonces ya saben cuando las mangas van sueltas que no van tan ajustadas podemos hacerle una copa de 13 centímetros es una medida estándar cuando la manga es pegadita y larga le podemos hacer una copa de 15 centímetros cuando son prendas deportivas o algo así camisetas o algo así podemos hacer una copa de 12 centímetros entonces pero generalmente para las blusas de dama es 13 o 13 o 15 entonces esta como no es una manga pegadita la podemos hacer de 13 centímetros entonces bajamos 13 centímetros de copa y le vamos a dar un largo a la manga de unos a la manga le podemos dar vamos a decir que la manga tiene 60 centímetros de largo que es el largo que necesitamos para la manga pero entonces le vamos a quitar 6 centímetros para el puño le vamos a hacer un puño o anchito entonces esto bueno entonces si le quitamos 6 a 6 centímetros entonces diríamos que la manga es de 60 menos 6 del puño 54 entonces de ese es el largo que vamos a marcar 54 centímetros entonces vamos a trazar estas dos líneas trazamos esta que es la del largo de la manga esta manga va a llevar unos pliegues y una abertura y esta que es la línea de la altura de copa ok muy bien entonces ahora vamos a tomar el recorrido de nuestra mano en nuestra cisa que dijimos que era 25 puntos 5 más 24 puntos 5 25 puntos 5 más 24 puntos 5 entonces serían 50 centímetros esos 50 centímetros los voy a dividir en 2 y eso es y me da 25 entonces esos 25 los voy a ubicar sobre esta línea a donde me caiga entonces ellos me caerían aquí aquí entonces quiere decir que tengo que extender esta línea un poquito más porque me quedó cortica ok muy bien ahora en cuanto al puño el puño de la manga yo le voy a dar un puño normal de 24 centímetros pero a la manga le voy a hacer unos pliegues cada le voy a hacer dos pliegues cada uno de 3 centímetros lo que quiere decir que a ese puño de 24 tengo que aumentarle 6 centímetros entonces sería 24 más 6 serían 30 y como estoy trabajando la mitad entonces aquí voy a poner 15 centímetros lo que muy bien esto para la media entonces ahora atrás de esta línea y esta línea la voy a dividir en tres partes entonces dijimos que esta línea tenía 25 centímetros entonces 25 dividido en 3 me da 8.3 entonces voy a marcar 8.3 y 8.3 ok perfecto entonces aquí en este punto de este punto hacia arriba voy a subir 1.5 así de esta manera y de este punto hacia abajo voy a bajar un centímetro entonces esto sería ese sería el recorrido de mi copa por ahora así y aquí lo podemos hacer así muy bien y aquí trazamos al puño pero siempre no lo tracen así recto trácenlo con un poquito de curva para que esta parte no quede así como tan embolsada entonces siempre tratemos de darle un poquito de curva aunque la manga sea anchita ok muy bien ahora este es el delantero ahora para definir la espalda voy a de aquí del punto que yo ya hice que ya marque aquí arriba voy a subir un centímetro más así de esta manera y de este puntito que tengo aquí voy a subir medio centímetro y este sería la copa esta sería la copa de mi molde de espalda sería así y con los cerraditos le hacemos así de esta manera ok entonces voy a cortar la marca para que entremos a definir lo de los pliegues por aquí y corto por la de arriba así de esta manera abro mi manga marco la espalda del molde a esta le voy a quitar esta piecita para que una me quede como de delantero y la otra me quede de espalda y bueno le voy a marcar unos piqueticos para saber que una es el delantero y otra es la espalda ok muy bien entonces eso en cuanto a la sisa ahora aquí vamos a mirar acerca del puño como hacer la parte de los pliegues entonces aquí lo que vamos a hacer es que de aquí de este orillo aquí en la espalda en la parte de la espalda de aquí de este orillo hacia allá voy a marcar 6 centímetros 6 centímetros y voy a hacer a marcar la abertura le voy a dar una profundidad de 9 centímetros esto en cuanto a la abertura aquí 6 y aquí 9 ok ahora voy a marcar los pliegues de aquí del centro aquí en el centro voy a hacer un pliegue un pliegue de 3 centímetros aquí es 3 centímetros o sea este pliegue vendría a caer aquí así de esta manera ahora dejo 2 centímetros y marco los otros 3 centímetros para el otro pliegue entonces lo que quiere decir que este pliegue caería aquí y este otro pliegue caería así de esta manera me quedarían mis pliegues y esta sería la abertura aquí para esto le cortamos un sespito le podemos hacer la abertura de blusa para dama un sentido simplemente al recorrido ok muy bien entonces esto en cuanto a la manga ya estaría lista definida vamos a mirar vamos a mirar ahora aquí el cuello y el puño no entonces aquí en medio pedacito de este papel vamos a mirar el cuello dijimos que el cuello tenía un recorrido de 14 y 11 centímetros entonces vamos a hacer lo siguiente este cuello ya lo hemos visto algunas veces entonces vamos a ver dijimos que 11 centímetros para la espalda y 14 centímetros para el delantero entonces aquí por este lado vamos a trazar una línea hacia arriba así de esta manera ahora aquí por este lado este es el delantero está en la espalda entonces aquí por este lado vamos a subir dos centímetros todos todos y vamos a trazar una línea curva así de esta manera a esos dos centímetros así vamos a darle al ancho del cuello vamos a darle ahí esa blusita se ve que tiene un cuello delgadito podemos darle unos tres centímetros incluso hasta unos dos centímetros entonces bueno vamos a decir que son tres centímetros le vamos a dar tres centímetros así de esta manera apoyándonos ahora en esta línea tres centímetros y tres centímetros entonces así este sería nuestro cuello vamos a hacerlo con esta regla a ver si nos queda más bonito así y aquí simplemente como se ve que está redondito allá este punto este punto lo respetamos pero aquí podemos simplemente a pulso darle una formita redonda ok así sería entonces ahí nos quedaría nuestro cuello obviamente aquí esta parte va a dobles de tela a dobles de tela y lo cortamos dos veces y también le cortamos entre tela a las dos partes y a la entretela le quitamos el aumento de costura para que no nos quede pues a esa no le damos aumento de costura solamente se lo damos aquí al molde para que no nos queden las costuras gruesas ok entonces así de esta manera nos quedaría listo nuestro cuello como les digo doble aquí en esta parte muy bien entonces ahora en este otro pedacito de papel vamos a mirar el puño el puño podemos cortarlo así doble de una vez dijimos que el puño le vamos a dar 6 centímetros entonces si lo doblamos serían 12 más 2 centímetros para costura serían 14 centímetros así de ancho y dijimos que el puño lo vamos a hacer de 24 centímetros más 2 centímetros de monte serían 26 centímetros más 2 centímetros de costura serían 28 entonces aquí podemos marcar los 28 aquí es que para este puño no necesitamos hacer un molde lo podemos cortar directamente en la tela si quieren pero pues yo acostumbro hacer molde para todo entonces por eso les explico cómo hacerlo entonces así este sería digamos el molde del puño aquí aunque yo usualmente no le he hecho costuras a los moldes sino que lo hago al momento de cortar aquí les expliqué como para que sepan exactamente cómo es entonces así y aquí quedaría así aquí quedarían digamos un centímetro de costura y dos centímetros de monte lo que quiere decir que a este también tiene un centímetro de costura vendría a caer aquí sobre esta parte y aquí pegaríamos la manga y le hacemos un pespuntico aquí encima para que se vea bonito después de haberlo pegado ok esto en cuanto al puño entonces ya tenemos eso listo y lo único que nos quedaría haciendo falda entonces sería la gola la gola que como la podemos ver aquí es una gola que va rotonda se nota que va rotonda por la medida como se comporta no es una gola que va recta va rotonda y también va rotonda para que se comporte toda igual tanto aquí en el hombro en esta parte donde es más ancha como en esta parte donde es más delgadita se puede apreciar que el comportamiento de la tela es igual es porque está cortado toda de la misma manera entonces pero además ella tiene fruncido ella tiene fruncido aquí a la hora de pegar le hemos fruncido y aquí pues va más ancha aquí va más delgadita entonces la manera como logramos ese efecto es de la siguiente forma entonces yo aquí tengo este papel lo voy a doblar no lo voy a doblar exactamente por la mitad pues porque son unas hojas que tengo unidas entonces para no doblarlo por el lado de la unión exactamente sino que lo voy a doblar así de esta manera simplemente lo dobló a lo ancho y después a lo largo quizás voy a quitarle estos pedazos para que me queden iguales como les digo no quise doblarlos por el lado de la unión del papel entonces bueno ya está lo doble así de esta lo doble perdón así de esta manera a lo ancho y después así ahora estando así listo voy a tomar la medida que marcamos aquí que fue una medida desde donde está donde está aquí esta medida de 91 que es todo el recorrido que va a haber de aquí de la cintura hasta la cintura de la espalda dijimos que debía haber 91 centímetros para el caso de mi maniquí a ustedes les va a dar una medida diferente obviamente entonces esos 91 centímetros o lo que les haya dado lo vamos a tomar 91 y lo vamos a dividir por 6.28 lo que les haya dado por 6.28 a mí me da 14.4 entonces esos 14.4 yo los voy a marcar de este punto así como las manecillas del reloj más 2 centímetros porque más 2 centímetros porque si yo marco los 14 centímetros punto 4 tal cual como están me va a dar todo está el recorrido la gola me va a salir lo suficientemente larga para meterla en este recorrido pero no voy a tener suficiente tela para fruncir entonces por eso le doy 2 centímetros de más para que me salga más larga y me quede más más fruncido esos 2 centímetros en todo el contorno van a sumar bastante entonces serían 14.4 más 2 centímetros para el caso de mariquí serían para el caso de mi colita serían 16 centímetros punto 4 entonces de aquí hacia abajo en todo el contorno yo voy a marcar 16.4 ok así de esta manera listo entonces estando ya marcado ese contorno por ahí yo puedo cortar entonces esa sería como la boca de mi cola como la parte que yo voy a meter en el corte de la blusa entonces simplemente la corto aquí así y listo estaría la boca de mi bola lista todo esto es lo que va a ir cortado ahora esto está así el papel está abierto este es el molde este es el papel está doble perdón este es el molde ok esta es toda la bola rotonda entonces yo aquí en este lado voy a marcar el delantero y la espalda y esta parte va a ser el hombro ok esto que yo estoy haciendo lo vamos a cortar dos veces tenemos que poner aquí la doble a la hora de cortar entonces lo que quiere decir que aquí en esta parte va a ser delgadita la cola no va a ser muy ancha y aquí va a venir ancha porque esta es la parte que va a venir al hombro ok entonces al hombro yo le voy a dar un ancho más o menos a la cola de unos 20 centímetros yo pienso que podrían ser unos 20 centímetros y aquí en esta parte sencillamente vamos a terminar la bola no muy ancha podemos terminarla bien sea en unos dos centímetros o podemos simplemente traerla aquí a nada a morir a nada y empezar a sacarla así de esta manera ok para que nos quede aquí esta parte ancha entonces aquí sencillamente tendríamos que hacerlo como a pulso de manera que la bolita nos vaya dando nos vaya dando como la forma que necesitamos y llegar pudiéramos llegar aquí a esta parte con los 20 centímetros podría ser algo así todo esto porque necesitamos que la bola sea rotonda para que se vea igual para que se comporte igual así más o menos entonces podríamos decir que esta es nuestra cola aquí tenemos delantero y espalda y aquí tenemos el hombro entonces voy a cortarla y pues obviamente va a ir fruncida ya le dimos el aumento que necesitamos para fruncirla aquí pues obviamente va partida ops aquí también se me despegó de donde la tenga pegadita venga la unimos nuevamente donde tenía las hojas unidas y esta sería nuestra bola ok así de esta manera entonces esto una va para adelante así de esta manera y la otra va para atrás para la parte de atrás ok una viene aquí así entonces esta parte cualquiera de las dos porque ambas partes están iguales iría metida aquí por todo este recorrido iría metida así frunciéndola obviamente nos quede fruncidita así y esta otra parte iría para atrás a caer a entrar en este corte y ya vendría pasaría de largo y entraría en este corte hasta llegar a la cintura ok y obviamente le dejamos pues el dobladillo de pañuelo el orillo para hacerle un dobladillo le hacemos el aumento para el dobladillo porque no lo tiene aquí dobladillo le hacemos un dobladillo que el dobladillo porque no lo tiene y ya y pues de esta manera nos quedaría lista la manga esta cola queda muy linda si la hacemos así de esa manera para que por eso es que la lucha se ve linda se ve especial entonces nada chicos así de esta manera estaría listo nuestro tutorial no olviden hacerle el corte aquí hacia un lado del hombro o sea un poco corrido hacia el hombro no lo hagan toda la mitad y muy importante no vayan a cortar la bola de otra manera porque así es que queda linda entonces aquí de esta manera estaría listo nuestro cuello por este lado aquí estaría lista nuestra manga con su puño y por último nuestra bola ok esta bola la tienen que cortar dos veces una para cada lado ok entonces así de esta manera sin más preámbulos estaríamos terminando nuestro tutorial espero me haya hecho entender chicos muchísimas gracias por estar una vez más conmigo este tutorial lo hice más que nada así rapidito fue para explicarles porque no había podido estar con ustedes y bueno también para no esperar más para antes de desearles un muy 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 feliz año muchísimas gracias por todo chicos un beso gigante los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo tutorial y y y y y